Hola a todos y bueno, hoy os traigo el vídeo de cómo conseguir el trofeo de soy el experto en armas Y bueno, para eso vamos a necesitar 3 armas que no las vende Drebin por lo que las tendremos que encontrar en sus capítulos Y bueno, el primer arma es el XM8 que se encuentra en el capítulo 2 justo después de encontrarnos con Drebin Y lo único que tenemos que hacer es seguir el camino este enfrente Vamos por aquí Y bien, aquí es donde está el arma, justo aquí La cogemos y listo El segundo arma es el VSS que se encuentra también en el capítulo 2 Un par de zonas más adelante en esta cabaña de aquí Y bueno, lo único que tenemos que hacer es entrar en la cabaña Y justo aquí a la derecha está el arma Lo cogemos y listo Y por último la tercera arma es el MK23 Que se encuentra en el capítulo 4 en Shadow Mooses Justo al inicio en la zona del helipuerto Y bien, lo único que tenemos que hacer es Bueno, después de hacer todo lo que se pueda en esta zona es Seguir hacia adelante y aquí debajo del camión este Es donde se encuentra el arma Nos agachamos y lo cogemos Luego además hay que comprarle Hay que comprarle todas las armas a Drebin También las granadas especiales de distintos colores Así que comprad todo lo que tenga a Drebin Lo compramos todo, todas las granadas Y por último tenemos el Race Gun Y la pistola solar Que se consiguen como en lo que pongo Uno el Race Gun terminando el juego Y el otro consiguiendo las cinturas Y bueno, espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós